Música Buenos días a todos En esta mañana, de parte de la dirección de la Escuela Oficial Urbana Mixta Les estamos deseando un buen día En estos momentos en que todos estamos asegurándonos en casa Como también acá en la escuela En donde prácticamente estamos entregando el segundo desembolso de víveres Para los padres de familia de parvos Hasta sexto grado acá en el establecimiento Queremos mandarles un cordial saludo a todos los padres de familia Esperando ahí que apoyen a sus niños y niñas En las tareas que se les está enviando Y como también que le den buen uso a los líderes que se les está entregando Yo creo que la mayoría de padres de familia Estamos afrontando una crisis En donde todos tenemos que apoyarnos Solidarizarnos Para que juntos salgamos adelante con esta pandemia Que está atacando a nuestro país ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias.